La filmamos a finales de 2021, sí señor, y luego regresamos en el 22, y luego volvemos a causar porque le contagió Mauricio Hernández de Tobin. Eso es mentira. Así fue, así fue. Nos contagiaron, yo les dije, nos metieron en un cubículo ahí, estábamos todos y yo les dije, oigan, somos, ¿cuántos éramos? Éramos como 30, nos vamos a contagiar, ¿algo? Y no me equivoqué. Nos contagiaron todos. Ahí me hablaron por teléfono para decirme, ¿te sientes bien? Yo, ok, ¿me dices que te duermo? No, 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 pero queremos saber si te sientes bien. Y entonces, sí, está la enferma Mauricio. Yo, cuando me dijeron, te siento mal, no, 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 no. Pero bueno, la importancia de la familia, me parece que lo divertido de papá o mamá es pues que al final las familias hoy tienen maneras diferentes de relacionarse, de lidarse y de tomar acuerdos, ¿no? Así como la organización profesional es parte del individuo, pues obviamente los hijos, yo lo platicaba en esta entrevista, solo más importante, pero considero también que se pise a gusto, se pise pleno. Entonces este pleito, que socialmente no se vería muy bien, pero a principios lo disfrutamos. Creo que vamos a hacer un poquito el aldeo de muchos papás. No lo van a querer aceptar, pero estoy segura de que así queda. Hoy en día yo creo que el tema de la familia y la familia no tradicional, que bueno, lo que yo he logrado construir, yo tengo una familia que son las dos mamás de mis hijas, mis dos hijas, y somos familia, y a pesar de las diferencias o los proyectos individuales o personales, hemos sabido ser familia y estar unidos y dejando esa libertad y ese amor, ese respeto, y lo hemos logrado muy bien. Entonces yo por esa parte me siento muy contento en lo personal. Bueno, para mi circunstancia específica, yo nací con un vientre subnubado, entonces yo únicamente he tenido un papá toda mi vida, entonces en mi circunstancia específica he podido vivir una vida muy muy bonita, porque mi papá pues ha sido la persona que ha estado conmigo toda mi vida y me ha cuidado tanto y me ha apoyado tanto en todo lo que he querido hacer. Entonces siento que también eso es bonito y también es bonito que pude hacer una película así, estando con estos dos papás locos que quieren, que no quieren a los hijos y todo eso que es una... Los quieren, pero bueno... Yo creo que ya te quedaste así como, ay, con mi papá estoy muy bien. Entonces, con mi papá yo estoy muy bien, ellos no lo hacen. Sí, me siento contenta con mi desempeño como mi mamá, pero también me gusta la idea de que mi trabajo, de que mi hijo se sienta orgulloso de mí, de darme tiempo para mí. Y tengo yo también la fortuna de estar separada de su papá. Entonces, sí, ¿sabes por qué? Puede él irse con su papá y yo hacer mis cosas, o cuando yo no tengo trabajo fuera, es que estoy feo. O sea, yo sí considero que las nuevas oportunidades de familia nos dan a nosotras las mujeres también, pues libertades en mucho sentido. O sea, el apoyo del hombre desde otro lugar me ha permitido a mí poder hacer este tipo de películas. Se dio naturalmente. Creo que la dinámica, la dirección de Ernesto Contreras, la colaboración entre todos, creo que hizo que se diera de esa manera. La verdad es que jugábamos en el set todo el tiempo. Mi recuerdo de la película es ir a jugar, ir a divertirme, y la pasamos muy bien. Creo que también con Bárbara, con Diablito, con Verónica, con Armando Hernández, o sea, se armó, era como una fiesta. O sea, la verdad la pasamos muy bien y creo que nos divertimos. Me recuerdo de la película, es ese, de mucha diversión y de mucho COVID. Pues mira, la verdad es que, bueno, Kai estaba muy chiquita y ha vivido estos, o sea, sus primeros años viendo a papá y a mamá juntos, apoyándose, conviviendo de una manera muy natural que le da mucha seguridad, mucha estabilidad a ella. Y sabe, digo, es una niña que le ha tocado viajar mucho porque por nuestras carreras y nuestros trabajos, de repente estamos en México, a veces en Los Ángeles, a veces en España, entonces ahí vamos como campechaneándonos, pero siempre como con mucha unión. Entonces, ella realmente no, pues no le tocó una separación como tal, porque ve a la familia y ahí está y convive y convivimos juntos. Entonces creo que lo hemos hecho muy bien. Con la mamá de Lorenza, con María José y con Lorenza, pues también tengo una relación maravillosa y son mi familia y también, ¿no? O sea, viejamos juntos, estamos juntos, de repente pasamos muchos momentos y muchas etapas juntos y también creció viendo a papá y a mamá llevándose muy bien y apoyándose en todo, ¿no? Y siento que a mí, por ejemplo, mi ejemplo, digo, yo soy adoptado, yo no conozco a mis papás biológicos, pero los papás adoptivos que me tocaron, pues a mí me tocó vivir una cosa, que yo dije, esto no va a pasar, ¿no? En mi vida personal. Hay gente que se queda y se destruyen entre ellos, y destruyen a la familia. Y esa es la parte que yo me prometí que jamás lo haría, ¿no? Entonces, siempre ha sido con mucho amor, con mucha honestidad, con mucho respeto, ¿no? Hacia mí, hacia mis hijas y hacia las mamás de mis hijas. No pensar en el futuro, en el pasado, sino vivir lo que está pasando ahorita. Eso me lleve. Bueno, a mí, ¿qué me llevo? Pues me llevo una gran experiencia, la verdad. Haber trabajado con Ernesto, haber trabajado con Silvia, con Mauricio, la verdad, pues una experiencia padrísima y esta fue mi primera película, entonces, pues muy padre, la verdad. Y la conedia padrísima, así es que estoy muy feliz de hacer esta película, bueno, de que hice esta película. Y, personalmente, me llevo que, pues el trabajo con hermanos, pues está súper bien, la verdad, hay que trabajar juntos y, pues sí, eso es lo más importante. Se unieron. Nos unimos. Sí, ¿cómo lo podemos decir? Sí, eso es lo más importante.